¿Qué tal? Buenas a todos, bienvenidos al vídeo de hoy. Y aunque en el programa de ayer tampoco hubo gran información ni nada relevante, sí que vimos un par de hechos bastante ridículos. Vamos a ver el de José Álvarez, que vamos sinceramente sin palabras. Vamos con ello y después vamos como habéis visto en la portada con el de Juanma Rodríguez y los redactores del Chiringuito bailando. Moniz también, normal, está bien discuso. Lógico, ¿qué va a decir? Se dice siempre, queda la vuelta, se dice siempre. Yo sé que el año pasado se la dio el Madrid y quiere tapar la herida. Tapar la herida antes de curar. Me lía un poco, ¿no? ¿Por qué quiere tapar la herida? ¿Dices de curarla? No, porque ya le pasó el año pasado con el Real Madrid, que le remontó y quiere evitarlos. Me he tenido ahí un colapso de refrán. Pero eso, ya me habéis entendido, ya me habéis entendido. ¿Qué ya le pasó el año pasado? Sigue, sigue. ¿Pero por qué me dejas ahora así? No, porque no sé cómo es el refrán. Es que no me lo sé. ¿Cómo es? No tapar la herida, no, porque si tapas una herida te haces más daño, ¿no? O sea, tú pones una herida, curar la herida. La venda antes de... Poner la venda antes de... De la herida. De la herida. No, de la... ¿Cómo que de la herida? ¿Cómo que de la herida? ¿Qué vas a curar la herida? Claro, exacto, José. Tú cura lo que quieras. Pero no lo curas. Bueno, da igual. Ya me habéis entendido. No lo curas. Si pones lo primero con herida, no puedes poner venda, porque se te puede infectar. Primero con herida, no puedes poner venda, porque se te puede infectar. Pero no tienes que curarla. No, 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 porque no hay herida. Ya, claro. Entonces, ¿para qué te pones una venda? ¿Para que la firmen los amigos? Porque no tiene sentido, entonces. Porque no tiene sentido, entonces. Claro, es eso. Ahí está el refrán. Ahí está el refrán. Ahí el refrán, José. Es por eso, José. Te protegen antes de que te vaya mal. Que te hagan daño. Claro, pero es… En realidad, el refrán es una tontería. Lo han habido. Lo has dicho tú. Me deja llevar por el refrán, ¿eh? A lo mejor el encarre y los caballos lo entienden. Pero no ha valido de nada. Ya me habéis entendido. Sin heridas, sin vendas y… No, para evitar que le pase de nuevo lo que dice el López. Muy bien, para evitar que le pase. Se pone la venda antes de la herida. Yo hago en el Bayern para evitar esa situación, ¿entiendes? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entiendo, ¿no? Es lo que te quería transmitir, José. Muy bien transmitido. Sí, sí, sí. Repite el refrán, ¿te lo sabes ya? Venga. No, pero no me pongas esto porque ahora estoy muy liado. Y, a ver, poner la venda antes de la herida. Ahora sí. Bravo ahí. Muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Y, bueno, como habréis visto, no sé cómo lo describiríais vosotros, pero yo es que sinceramente, como he dicho antes, estoy sin palabras, la verdad. La poca cabeza que demuestran algunos de este programa, sinceramente, es indescriptible. Pero como habéis visto en la portada, ha sido un buen momento, pero yo diría que el que viene ahora es mejor. Así que vamos con él, con Juanma Rodríguez y los redactores bailando. Os dejo con él y decidme lo que pensáis. ¿Estáis preparados? ¿Estamos todos preparados? ¿Eh? ¡Qué mono! Pero a la vez, a la vez. A la vez, por allá. ¡A la vez! Soy una taza, una telena. No tiene para allá. ¡Ahí, ahí! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Ahora! 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 y a la gana sencillamente buenísimo la verdad vamos como he dicho antes ponerme que opináis vosotros de ambos vídeos darle me gusta también para apoyar al canal que son importantes los me gusta para que fomente el vídeo y lo siga fomentando y nada lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente